¿Ustedes se acuerdan que hace poco estuvimos hablando de este tema de Analia Juan Carlos Adames, ¿no? Ajá Y también este Martín Perú, que salió un meme en donde básicamente indicaban que ellos estaban teniendo... Que estaban quemando a Juan Carlos Adames, ese es el punto Al final, él negó todo que nos iban a divorciar, pero las cosas han cambiado un poquito, ¿no? Exacto Vamos a ver qué fue lo que pasó Dale, vamos a verlo, pues Y yo estoy algo confundido Sí, pues la semana pasada Juan Carlos Adames me dijo Gracias No, no es cierto Pero hoy me entero que ella le había solicitado... Pensión Pensión para su hija ¿Cuál es el relajo, ah? Pero ahora ella me sale que va a retirar la solicitud Incluso me contó que el meme hizo querer más a su señor esposo Aquí algo me huele mal Oye, yo quiero saber una cosa O sea, sí técnica tuyo si yo le quiero que eres abogada Eso no significa que uno lo sabe todo sobre leyes Ok, pero para eso sí sabe Te espera la pregunta Tú nos orientas, mami Exacto Una pregunta, ¿uno puede pedir pensión sin estar divorciado? Es que, o sea, ella capaz no está haciendo un trámite de divorcio Yo ni siquiera sé si siempre haya ido a un tribunal O ella se está asesorando con abogados Pero se puede hacer eso, por ejemplo O sea, la gente lo, o sea, te explico Abren el proceso porque, por si acaso, para ir adelantando las cositas Para cuando viene el divorcio O sea, que no es que tú pides una pensión Ni que, bueno, tú en casa pido pensión Pero digamos, es como jugar vivo Pues como ir dos pasos adelante Quiere decir que, si tú pides una pensión Es porque algo no es muy bueno O tú crees que algo no estaba acá igual Pero de todas maneras, igual Tú pides una pensión es porque te estás separando No estás con la persona y necesitas el dinero Teóricamente correcto O te estás separando momentáneamente Para adivinar, Analia también nos habló sobre el tema Y nos comenta por qué tomó esta decisión Vamos a ver qué fue lo que respondió Nos comunicamos con Analia a través de WhatsApp Y esto fue lo que ella nos comunicó Nuestra querida investigadora La gran venenosa y la tan conocida Gisela Ahorita les tendremos lo que es la información La respuesta de ella Pero es como ustedes mencionan No creo que nadie empiece este trámite sin antes Con Cinta, pero tú sabes qué pasa también Hay personas que no... Ah, ya está en pantalla Vamos a ver qué fue lo que dijo Analia Hola Gisela, mira, efectivamente sí existe la solicitud Pero ya está en proceso de anulación Porque como ya dijimos a otros medios E inclusive te lo dijo mi esposo No nos vamos a divorciar Después de casi 13 años de casados Cuando conversas con tu pareja Sobre un tema tan delicado como el divorcio Y terminan la conversación abrazados Y brindándose apoyo mutuo Te das cuenta de que todavía no están en ese punto Es que solo es un reto más Para seguir construyendo una relación más sólida Inclusive el famoso meme Lo que hizo fue unirnos más como pareja Fortaleció más nuestra relación De seguir luchando por nuestra felicidad Juntos sin dejarnos afectar por el morbo de la gente Yo te voy a decir una cosa Yo admiro a esta señora ¿Hay más? Y continúa Y dice ¿Qué tiempo le tomará anular dicha solicitud? Ella respondió Esos procesos demoran alrededor de un mes Y Gisela pregunta ¿Qué tanto les afectó a ustedes ese meme? A lo que ella respondió Como te dije arriba Nos fortaleció Y nos hizo unirnos más como pareja Y si deseas también Puedes hablar nuevamente con mi esposo Wow Mira aquí ya todavía falta Todavía falta Es que exacto Mira ella se desahogó con nosotros Tras llegar a la palestra pública Ese famoso meme Muchos fueron los comentarios negativos Que salieron a la luz Como por ejemplo Uff eso está desde hace tiempo No es la primera vez que dicen eso de ella Hago la aclaración que no lo digo yo Eso aún se comenta en los pasillos de TVN Incluso en los rincones de los teatros ¿Qué me dice de estos rumores? Ella dice Tú lo has dicho Rumores Así como suenan muchos otros que van y vienen Así son los medios de comunicación Y a eso me expongo por ser figura pública Esto se resume así ¿Nos vamos a divorciar? No ¿El meme es cierto? No ¿Lo de la pensión es cierto? Sí ¿Está en proceso de anulación? Sí Estamos bien como pareja Estamos mejor Así son los matrimonios Tienen altas y sus bajas Y se sale adelante Se fortalece aprendiendo de esas bajas Comunicándonos Nos dimos cuenta que nuestra relación es sólida Y que nos amamos y queremos lo mejor para el otro Espero que con toda esta información Ya quede todo aclarado Te agradezco Te mantengas lo más fiel Y seas portadora de esto Que te he escrito sin conjeturas adicionales Saludos Y dice Así será Que tengas un excelente día Gracias igualmente Ahora sí Yo te voy a decir una cosa Yo nunca había visto una respuesta Tan sincera Tan sincera De una persona que le pregunta por un tema tan delicado Número uno Analia te felicito De verdad Sea lo que sea Sea mentira Sea verdad Sea lo que sea Que todos han dicho que si habías quemado a tu esposo Que lo que sea No me importa nada de eso Porque con lo que acabo de ver Te lo juro que te acabo de admirar tanto Como tú no tienes idea Porque para responder así Hay que tener unos pantalones bien puestos Y te felicito Porque sabes que Eso mata todo el morbo Que cualquier persona pueda tener Y no hay más nada que preguntarte Todo lo que tú querías decir Todo lo que te preguntamos Tú lo contestaste De verdad Mira Te felicito Ojalá que tu matrimonio siga funcionando Y dale pa'lante A mí también me parecía Que por ejemplo Me encantó la parte en la que dijo Dije Es un momento difícil Que tú salgas a la luz Y digas Si mi matrimonio estuvo mal Si pasó O sea que tú lo cuentes todo Para mí es de admirar Porque a nadie nunca le gusta admitir Sus debilidades O sus errores O sus fallos Y que tú lo digas Así como si nadie diga Si esto pasó Y que estés divulgando cosas Que podrían ser muy delicadas Para tu familia Y no digas divulgando No haga el mal sentido O sea que lo digas Porque la gente te la va a preguntar Y si tú no lo dices Lo tergiversa Como dice Heidi Que matas el morbo A ver a alguien ¿Qué quieres decir? La verdad que Los felicito a los dos De verdad que con una hija Y que hayan arreglado las cosas Es bastante bueno Aparte de eso Con una de las parejas más fuertes De lo que hay en el Chollywood Ustedes dos Y el único tema Es que les doy un consejito No se vayan tan rápido Así arreglar las cosas Y piensen que se arreglan una vez Acuérdense que el ego De un hombre A veces pueda ser afectado Sea verdad O sea mentiro Que busquen Terapia pareja Vayan a un psicólogo Porque esto no se va a arreglar Solamente con lo que ustedes hablen Tienen que buscar ayuda Me gustó eso que ella contara O sea porque lleva un punto tan íntimo No es que a uno le gusta bochinchar Pero lleva un punto tan íntimo Que dijo lo discutimos Y terminamos de estar O sea habló de cómo fue el momento En el que llegaron a pensar esa decisión Y cómo terminó Se sinceró totalmente Y lo veo como que wow Ese valor de ser tan vulnerable Hacia los demás Significa que sabe Es que lo que he entendido Y he aprendido En este tiempo Que estoy investigando sobre el tema Es que ese señor Es totalmente un caballero Y él es incapaz De reprocharle nada a la esposa Y al contrario Lo que ella busca Es arreglar su relación Y aquí queda demostrado Que sea lo que sea Lo puede afectado Él encontró el perdón de una vez Y ella también Y felicidad Y que sigan adelante Y que van en ese camino Y mira lo que ella dijo Que se terminó con un abrazo O sea eso Un abrazo nada más Ella dijo que Pero bueno A lo mejor lo que pudo decir O sea lo que pudo salir No lo que ella quiere decir Es que en verdad Que tú estés hablando de divorcio Significa que tú estás Y que no quiero ver a esta persona Más en mi vida Pero ella contó Ese momento tan íntimo De que inició una conversación Diciendo Esta es la última vez Que te quiero ver Y que se fue desarrollando De una manera En la que al final fue Dije en verdad Yo no me quiero separar de ti Tú tampoco quieres separarte de mí O sea Yo imagino que la reacción Y eso de llevar a pensión De repente fue el momento Sí Que te queda la cara Y que me estoy separando O sea Yo creo otra cosa Que no Yo difiero de ustedes Ok Yo pienso que De verdad que este tema Políticamente correcta Las respuestas Yo creo que Que si de repente Puso algo malo No creo que sea No voy a decir Que están mintiendo Pero yo pienso Que sea una manera De responder a algo Para pues Lavarse las manos Y limpiarse Y yo creo que en este caso Don Carlos Adames Es un caballero En la manera de que De repente Si pasa algo malo Yo creo Cuando el río suena Piedras trae Y yo creo que Yo me pongo Pero en todos los patrimonios No sé No sé Un instinto No estoy diciendo Por lo que dijeron Simplemente creo que Simplemente van Proteniendo a la hija ¿Qué pasó algo? No todos mienten No, no O sea Mira No todos mienten Es como dije Puede ser que sea verdad O sea Puede ser que Alguna aventura Tanto como él Como ella Puede ser Yo no creo que él Pero al final ¿Tú no crees que él? No, para nada Tú tampoco Yo no Para nada Para nada No estoy diciendo que ella Pero estoy diciendo que él no Ya nadie mete aquí las manos El fuego por nadie Porque uno no sabe Detrás de puertas cerradas No sé La que sí metió la mano La que sí metió la mano Fue la señora Wisnik Ortega Ella opinó En redes sociales Sobre este tema Y vamos a ver Qué fue lo que escribió Ella puso una carta Dice Wisnik Por ser un tema público Y con ribetes legales Voy a hacer como otras veces Un análisis legal de esta portada Uno Al proceder con este tipo de demanda Das lugar a esta portada Que siendo real No puedas demandar por falsas Basado en que Si lees el interior de la nota No cita una prueba De lo asegurado en portada De lo asegurado De lo asegurado en portada Solo el silencio De los involucrados Y ahora después De la aceptación de la demanda Me deja claro Que no se pensó En los perjuicios Que puede ocasionar Este proceso Y acciones En consecuencia A un titular Como este frente A el nivel De responsabilidad De un padre Que trabaja con niños Y padres a la vez Así como su imagen Hablo de Juan Carlos Adames Quien todos sabemos No es irresponsable Ni necesita un proceso Para cumplir con su Vamos con la siguiente Menor, hija Y otros temas Queda la duda De que si se hizo Con premeditación Y alevosía O al calor De una discrepancia Sin ver las consecuencias De este tipo De demandas Cuando no has agotado La vía de la mediación Máxime Que la imagen De Juan Carlos Se puede ver afectada Tratar de pensar Por un momento Que es necesario Entablarle una pensión A él Es remotamente falso Que habrá más allá Solo el tiempo Lo dirá Viste Dice más Dice más su imagen Algo de su imagen Y su trabajo Esto no es pensar Antes de actuar Dos Cuando interpones Estos procesos Es definitivo De que no has llegado A un acuerdo O entendimiento Y prevés Un posible incumplimiento Por la otra pareja En paréntesis Nótese Que no sabía de acuerdos Sino de demandas En serio Era necesario Por las razones Que En serio En serio Era por las razones Necesarias Que sea demandar A este señor Una demanda Significa desacuerdo Falta de consenso Un árbitro Que decida por mí No veo necesario Que se atribuya Una causal Tan negativa A un hombre Como él Posdata No es íntimo mío Pero valoro La calidad de persona Piensen antes de actuar Busquen asesoría correcta Y agoten la vía De la mediación Que después Quien demanda Desista Eso hay que verlo Ya el daño Y público Está hecho ¿Por qué? Para aclarar Entonces Ella estaba aquí Que me critiquen O me digan lo que sea Al final De todas maneras Ella está cometiendo Un error En este tema Quiero preguntar algo Y aclarar algo Lo que Lo que Winsing De alguna manera Estaba diciendo Era que El que Analia Pusiera este tipo De proceso O solicitud De alguna manera Podría vulnerar La imagen De Juan Carlos Adames Es lo que ella está Yo creo que sí Porque es lo mismo Que dice ella Tú estás diciendo Que va a ser un irresponsable Es que conciencia Se me enredó Entonces yo sabes Que vas a ser irresponsable Y al final Te aseguro Que él va a cumplir Con todo su papel Y ni siquiera Vas a tener que corretirlo Porque como lo conocemos Y sabemos que es un caballero No hay problema Lo que hizo ella Fue un error Totalmente Yo no creo que sea un error Yo sí creo Porque fue en el calor Del momento Yo me quedo con lo de Ariel No sé si un error Pero yo creo que no agotaron Lo que dice Winsing La mediación Eso no lo sabemos ¿Sabes? Sí, exacto Nadie lo sabe Nadie sabe No sé qué pasa En el matrimonio De dos personas Salvo que sean dos personas Sí, correcto Pero cuando tú llegas A ese punto De querer poner una pensión Y dejar a la persona Que es irresponsable Ahí ya hay un momento Donde tú sabes Que tú estás molesta No, no, no Pero poner una pensión No quiere decir Que tú estás diciendo Que la otra persona Es irresponsable Pero si acaba de pasar La situación Y se supone Que no está pasando nada Que no hubo Ninguna situación Como dicen ninguno de los dos Porque él dice que no Y ella dice que no Y está pasando de la pensión Es que entre los dos Hay una fricción Hay un choque Pero es que a lo mejor El meme los afectó Y en la pelea Y el asunto Entonces dijeron Como que mejor Sabes qué Vamos a separarnos Y esto nos va a traer problemas Y yo no Porque al final Sabes que al final Siempre estos errores Que por qué lo cometen Las mujeres Por mal asesoramiento Y por lo general Son de las amigas Puede ser y puede ser que no Pero si lo estás haciendo En pos de proteger a su hija ¿Qué puedes decir? O sea Que por vulnerar La imagen del otro Que también tengo Una muy buena imagen De Juan Carlos Adames Debo decir Tengo un consejo Para el tema Cuando su mujer Le hace algo así No se ponga Encerrado con su mujer Ponga encerrado Con su mejor amiga Porque esa es la que Le está dando La puya Y el mal consejo No, no, no Estoy diciendo Es una realidad Eso es clásica Es así una realidad Y no hay que engañarnos Tú dices Mami pero estás bien Ay sí Pero es que Es que Heidi me dijo a mí Que te Ah viste Que no fuiste a ti A veces es pensando En tu hija Dependiendo Ninguno aquí sabe En realidad Si de hecho algo Pero no puedo decir algo Si de hecho algo pasó Tú no sabes Si por ejemplo Estaba el miedo Si yo de verdad Le hice algo Porque capaz Si le hizo algo Él no me va a querer La presión Yo no tan conozco A Juan Carlos Adames Pero ella está Su primer propósito Su primer propósito Es proteger a su hija Eso es lo que tú Puedes asumir Igual que usted Estaba especulando Que o sea No, yo estoy seguro Yo estoy seguro Que lo que estoy diciendo Al final El tiempo pasará Lo importante es que sea La decisión que sea Tan velando por el bien De la hija Que no más importante Es lo más importante De todo Pero ahora